Cinco años, no únicamente Angostura, estaba en condiciones mucho muy diferentes en todo el país. Pues al reciente triunfo de la revolución se tuvo que afrontar una vida diferente. Se vino una serie de cuestiones. Por eso yo siempre he dicho, cuando se habla mucho de los gobiernos anteriores, yo difiero un poquito. Todos tenemos que reconocer que los gobiernos anteriores en determinado momento jugaron una función muy importante para que México progresara. ¿Qué hubo errores? Si los hubo. A lo mejor ahorita todavía los está viendo, no con tanta escala, porque ya las condiciones son diferentes. Tenemos un México en general, porque todavía nos quedan cinturos de miseria, gente económicamente muy mal. Pero en términos generales ya se vive de otra manera. En aquellos momentos eran solamente unos cuantos. Gracias.